Yo creo que de la mano del cariño que nos tenemos todos, también hay como un respeto mutuo de todos por la obra del otro, por el oficio del otro, entonces hemos tenido la oportunidad de compartir millones de veces en el estudio, en la creatividad, en la producción, en mil cosas, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de estar todos, todos, todos montados en un mismo escenario, compartiendo frente al público la obra, entonces sí que es algo que a mí me reta un montón, porque los admiro muchísimo a todos y me pone nervioso un poquito, porque bueno, porque reconozco la obra de todos como sagrada, entonces bueno, a mí me emociona muchísimo, pero creo que sobre todo el disfrute y el privilegio, creo yo que es más por ahí que por la atención. Mira, yo creo que la idea principal del show es cantar un poquito todos durante todo momento, o sea, vas a ver una sección de Montaner, una sección de Mau y Ricky, una sección de Camilo, de Baluna, y vamos a estar entre todos interactuando. Yo creo que más importante que, o sea, porque obviamente esto va a ser un concierto de música, donde la gente va a poder disfrutar, obviamente, de las canciones que le gustan de nosotros. Más allá de eso, yo creo que la responsabilidad, o lo que a mí más ilusión me da, es que esto es un evento para ver con toda la familia, o sea, esto es un momento donde, si bien va a haber muchísimos ensayos y estamos súper preparados para el evento, estamos también dejándonos llevar un poquito por lo que Dios quiere hacer también en el evento. O sea, estoy seguro que el impacto que va a tener la familia o el mensaje de amor y de familia va a ser muchísimo más grande que cualquier éxito que se cante, ¿no? Entonces yo creo que lo importante para nosotros es eso, poder estar como familia en el escenario haciendo lo que amamos todos. Eso es una belleza, eso ahorita después le decimos, le contestamos, le decimos. Pero en la mujer, sí. Nada, yo creo que eso, poder como familia estar ahí haciendo lo que todos amamos, es una bendición poder compartir con mi hermano, con mi hermana, con mi cuñado y con mi padre lo que todos amamos y lo que todos tenemos en común, que es la música. Hoy en día hay muchas cosas que la gente ve raras. Nos ven raros como familia porque no es normal que el papá, la mamá, los chamos, todos nos dediquemos a algo parecido y que además, y que además, seamos una familia normal dentro de lo que en realidad debería ser normal. Y nos ven como raros. Y precisamente ahí es donde está la base fundamental de este concierto, ¿no? Nosotros cada uno tiene su carrera, su profesión. Gracias a Dios cada uno ha ido haciendo su camino. El mío quizás es un poco más largo. Pero todos tenemos cosas que lucir como profesionales, ¿no? Que nos salen del alma lo que escribimos, lo que cantamos. Pero en esta oportunidad nos juntamos como familia. En los tiempos que están corriendo, el juntarte como familia se ve raro. Y nosotros lo que hacemos es promocionar esa rareza como algo que debería ser precisamente normal, ¿no? Y de eso se trata. Vamos a estar ahí arriba como familia cantando canciones uno del otro, mezclando nuestros estilos, sin importar que uno haga un estilo y que otro haga el otro, o que yo haga balada y el otro haga reggaetón o qué sé yo. Ahí lo importante es que nos juntamos todos para disfrutar. Sí, ha sido como un sueño. Desde que yo soy chiquito, yo me acuerdo de pensar en este momento, obviamente ahora que también Cami es parte de la familia desde hace unos años. Desde hace unos años para acá, siento que todo tiene muchísimo más sentido. Obviamente nos une más que nunca el hecho de que tenemos ya una canción juntos. Que antes, obviamente íbamos a hacer un show y no íbamos a tener que cantar todos que capaz ahí la gente pudiera escuchar luego o antes en las redes sociales, en el Spotify o algo así. Tú sabes que es algo muy lindo porque yo no conozco otra familia que pueda llegar a vivir o hacer algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Y lo digo desde el privilegio más grande del mundo, pensar que yo tengo la oportunidad de poder hacer esto con mi familia. Parece muy formal y nosotros nos lo tomamos muy en serio, pero al mismo tiempo es muy familiar y es muy de casa, como quien dice. Entonces, aunque nosotros estemos poniéndole todas las ganas para que sea posiblemente de los espectáculos más emocionantes que ustedes han visto en cuanto a las emociones que ustedes van a vivir, siento que también aparte de eso nos lo vamos a disfrutar más que todos, más que cualquiera. Es algo que realmente yo desde que lo anunciamos he estado contando los minutos y contando los días para que suceda. Me emociona porque aparte es casi como una excusa extraordinaria de pasar mucho tiempo en familia. Como decía Montaner ahorita, pues gracias a Dios todos estamos en un momento de nuestras carreras hermosísimas donde todos estamos haciendo algo muy distinto. Camilo y Evaluna acaban de llegar de España, ellos estaban allá, han estado allá por muchísimo tiempo. Nosotros hemos estado en Argentina y volando por todos lados. Qué bonito que tenemos la excusa de un evento como este para reunirnos, juntarnos y poder pasar tiempo. Me escribió, después que yo anuncié el concierto, yo puse algo así como que vamos a estar juntos por primera vez, por fin vamos a estar juntos, cantando las canciones de todo nuestro corazón y tal. Y viene una vieja y me dice, viene esta señora y me dice, vieja, dicho no por vieja de edad, sino vieja porque en Colombia se le dice vieja. Es una señora mayor, dices tú. No, no era señora mayor, era una muchacha. Y dice, la muchacha viene y dice, yo lo he admirado durante no sé cuántos años, yo con gusto invertiría ese dinero en comprar una entrada para escucharlo, pero usted me, por favor, quite a su yerno Camilo de ahí que él no hace nada ahí. Bueno, pero eso es pura casualidad que hayas visto ese, porque muchos también nos sacan a nosotros todo el tiempo. Bueno, pero en esta oportunidad era a Cami. A mí no me sacan. A mí no me sacan. A una no te sacan, a ti no te sacan nunca. A mí no me sacan. En esta oportunidad estaban sacando a Cami y yo le respondí a la señora, que con todo cariño le respondí que yo en todo caso prefería restarla a ella que restar a alguien de mi familia. Yo me siento muy bendecido de tener un suegro. ¿Qué? ¿Más? Yo me siento mal. No, yo me siento... Me he sentido siempre respaldado por mi suegro, desde cuando nadie comentaba nada tampoco, no porque les pareciera muy chévere, sino cuando nadie comentaba nada de nada. O sea, mi suegro estaba ahí poniendo mi nombre en lugares en los que nadie tenía ni idea de quién era yo, ¿no? Entonces, me parece muy bonito que mi suegro siempre estaba ahí respaldándome. Yo, la verdad, no le paro mucha bola a eso. Mi teoría es que es por el bigote. Es que es tan lindo todo y sale ¡pup! el bigote. Puede ser eso. No, yo me siento muy feliz de tener la familia que tengo, de sentirme respaldado como me siento respaldado. Eso. La verdad, yo no... Me siento retado, primero. Me encantan los retos. Y compartir en un escenario con ellos es algo que a mí me genera un reto gigante porque toda mi vida los he tenido como referentes. Qué bueno que estar montado compartiendo con un micrófono o con alguien que admiras tanto siempre es un reto, ¿no? Pero cuando hay tanto cariño y tanto amor se permite disfrutar muchísimo más. Entonces, mientras más se ha venido, aproximando la fecha, estoy menos estresado. Al comienzo, cuando empezó a pensarse todo, era algo que yo pensaba, fue pucha, qué susto estar cantando con Montaner una canción de Montaner, que son canciones de... No sé, para los que... de Montaner, ¿sabes? Para los que... Para Montaner que canta de verdad, ¿verdad? ¿Por qué te ríes tú, Mau? Porque me incluiste. No, 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 no. No, claro, al comienzo sí me he generado un poquito como de nervios y ahora te digo que mientras más me acerco, más me da ilusión, más me da nervios, claro. Más me da ilusión, ilusión, ilusión. Y bueno, ahora ya nervios otra vez, gracias. Yo quería agregar que uno no está mal que uno se ponga como enojado cuando se meten con lo tuyo. O sea, si el mundo sería tan bonito si todos defendiéramos lo nuestro como lo tenemos que defender. Y no hablo nada más de la familia, hablo de los amigos, hablo de nuestros propios países. Si nosotros defendiéramos nuestros países, habría más libertad, habría más vida en democracia, habría menos presos políticos, habría gente con libre pensamiento, sin que eso signifique que estás agrediendo al otro, ni que signifique que te quieres meter con los demás. Está bien que uno defienda lo suyo. Y un poco, siguiendo la línea de tu pregunta, Camilo, que un poco sigue la línea de la pregunta de ella para nosotros, cuando se meten con tu familia, tú te tienes que parar y defenderlo. Porque para eso es tu familia. Si no eres tú quien defiende a la familia, ¿quién la va a defender? Entonces, el que se me dio atreva a tocar, aunque sea con un soplido, a mi familia me va a tener a mí ahí, así sea, en Twitter, en cualquier lugar, ahí, ¿me entiendes? Porque es que ese es el tesoro que yo tengo, ¿me entiendes? Ese es el tesoro que tenemos. Y ese tesoro no es otra cosa que la respuesta. Uno puede heredar muchas cosas, pero el tesoro de verdad del amor de la familia es una cosa que no se hereda. Eso se adquiere con años, con paciencia, con amor, con dedicación. Por eso uno tiene que estar ahí, al pie del cañón, defendiendo el amor del corazón. Pero uno, es verdad, a veces no es tan fácil lo de la logística cuando somos tantos. Especialmente cuando estamos viviendo en un mundo donde también cualquier cosa, hacer cualquier evento de por sí es difícil por la pandemia. Entonces, este evento se pospuso, este evento ha sido difícil de manejar, pero al mismo tiempo creo tanto que es en el tiempo perfecto y que Dios tenía este día planeado porque tenía que ser este día. No fue antes o por cualquier tipo de complicación con logística, y también por nuestros tiempos, y Dios lo tenía planeado de una manera perfecta. También hacer el repertorio y hacer todo lo que es el show como tal también era un reto, porque son estilos bastante distintos y uno no puede permitir también que ustedes sientan que es extraño combinar las cosas. Y algo que nos dimos cuenta es que es muchísimo más fácil de lo que nos imaginábamos. ¿En qué sentido? Porque todas las canciones, la mayoría, hablan todas de amor. Bien sea desde otro ritmo o que te hace mover un poquito más que la otra, todas al final hablan del amor y distintas facetas del amor. Entonces, cuando uno está tratando de lograr un storytelling de todo un concierto, la verdad es que se logra bastante fácil porque al final hay una cosa que une todo y es que es el amor. Y en cuanto a las diferencias, las tenemos, por supuesto, y las tenemos igual que todo el mundo. Solo que hemos descubierto con los años y con el tiempo una fórmula extraordinaria y es que ante todo se tiene que existir el respeto, la admiración, el amor. Y saber que va a haber diferencias. Si uno sabe que vienen diferencias, no solo ahorita, sino en el futuro, es muchísimo más relax cuando llegan porque uno ya sabía que venían. Entonces, uno no se sorprende porque uno ya está preparado a saber cómo manejarlo. La duración. Yo calculo que el show va a durar como dos horas y media, un poquito más. Calculo más o menos eso. No lo sé. Que si va a quedar colgado o que la gente lo va a poder ver después. Ah, y el show no va a quedar colgado. El show termina a lo que termina. Y es como que cuando vas a un show en vivo, exactamente igual. Y es tiempo real, no está grabado, no es nada. Entonces, yo creo que el mensaje importante también para la gente que puede estar escuchando del otro lado. Es que esto es un evento, con el favor de Dios, esto nos va a ir espectacular y en algún momento de la vida lo vamos a repetir. Pero la idea es que fuese un momento histórico para la familia, que sucede en este momento y la gente que tuvo la oportunidad de verlo en ese momento. Vivamos eso todos juntos. Pero no hay planes de que se mantenga arriba, ni de soltarlo después en YouTube, ni nada de eso. Sobre lo del reality, pues sí, se va a llamar Los Montaner. Y ya estamos trabajando en eso. No tenemos todavía fecha de cuándo se va a emitir. O sea, cuándo va a empezar a salir al aire. Pero sí te puedo adelantar que en no más de dos semanas vamos a saber cuándo salimos al aire y todo eso. Y ya te irás enterando de los pormenores.